Hace 16 años que se abrió el registro que permitió que estemos contando historias como esta. María Gabriela, ¿y usted quién es? Hola, buenas tardes. Soy Gabriela Barone, de la ciudad de 9 de Julio. Bueno, siempre fui donante de sangre desde joven y cuando estaba estudiando en La Plata, ingresé al registro de donantes de médula ósea, esperando algún día que me llamen. ¿Y cuál es su especialidad? Yo soy médica, especialista en hematología y en hemoterapia. Vos fijate, esta historia es muy particular, porque acá podemos hablar de quien está del otro lado del mostrador, de quien se dedica también a salvar vidas. ¿Y usted quién es? Yo soy Verónica Torres y soy receptora de María Gabriela. Verónica, ¿usted está enferma? Sí, me diagnosticaron leucemia en el 2007 y después en el 2016. ¿Y cuando...? Es una enfermedad que parece terrible, parece sin esperanzas, pero hay esperanza. Sí, al principio pensé que no, pero como me decían que tenía que esperar mucho tiempo para llegar a encontrar el donante, pero bueno, aparece. ¿Pero usted la sabía que existía la posibilidad de recibir una donación de médula ósea? Sí, pero tenía que esperar. Y en esa espera podía volver la enfermedad y era más riesgoso, pero por suerte apareció enseguida. Vos sabés que debe estar cerca de un millar el número de personas que recibieron la donación de la médula ósea y con eso mejoraron, ¿no? ¿Y usted por qué quiso ser donante? No, yo creo que nada educa como el ejemplo. Y yo de chica veía que a mi papá lo venían a buscar para donar sangre y mi papá donaba. Entonces cuando yo era chica, cuando sea grande, yo también voy a donar sangre. Después cuando empecé a interiorizarme más en el tema, aprendí que estaba la donación de médula y las consecuencias que podía tener. Entonces dije, voy a ingresar al registro, mucho antes de después dedicarme a esto. Mira, Fede, es una historia emotiva. Vamos a hacer la didáctica. Vamos a aprovechar que está Gabriela. ¿Quién puede ser donante de médula ósea? Bueno, para ser donante de médula ósea es necesario primero calificar como donante de sangre. Tener entre 18 y 55 años. Y estar sano. Estar sano, sí. ¿Y de dónde sale la médula ósea? Vamos a hacerlo didáctico. ¿No es...? Sí, a nivel... La médula ósea está dentro de todos nuestros huesos y es lo que fabrica las células de la sangre. Los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. ¿Y el que da su médula ósea se queda sin médula ósea? No, no, en absoluto. Nos dan una medicación que estimula que esas células madres salgan al torrente sanguíneo y luego las colectan por una máquina que nos conectan y se juntan en una bolsa y esa bolsa es la que se trasplanta al receptor. ¿Qué le queda al donante? Nada, la satisfacción de saber... ¿Pero se le regenera inmediatamente? Sí, una persona sana se regenera en pocas semanas. Bueno, Verónica, ¿y entonces vino la esperanza? ¿Cómo fue esa noticia? ¿Cómo te enteraste? Ya veo tu sonrisa. Sí, a mí me habían dicho que recién en junio del 2018 iba a llegar el trasplante. Así que bueno, me hicieron unas quimios para poder llegar al trasplante. Y en diciembre me avisan que ya está, que es Argentina y que el 18 tenía fecha. Y no lo podía creer. Tenía miedos, pero también estaba contenta. ¿Cómo lo contaste a tu familia? ¿Cómo fue eso? Contame. Y yo estaba con mi suegra cuando me lo dijeron. Así que bueno, paramos en una esquina y le conté y bueno, y charlamos. Y bueno, después llegué a mi casa y le conté a mi marido. Pero bueno, el tema era que ya me habían advertido que yo me tenía que quedar acá en Buenos Aires unos tres meses. Y bueno, dejar los chicos. Yo tengo dos hijos y era, iba a ser duro, pero bueno, o sea, no teníamos otro plan. Era eso, dejarlos de ver a los chicos. Esa esperanza de vida, Fede, ¿vos tenías esperanza? O alguna vez dijiste... No, no, siempre. Hubieron momentos en los que estuve internada que sí que me sentía de caer, pero no, siempre, siempre estuve segura de que iba a salir adelante. Fede, te decía, en la donación del corazón, el que recibe queda eternamente agradecido y no se lo puede decir. Vos ya se lo habrás dicho, pero ¿qué le dijiste a tu donante? Siempre, a cada momento le estoy diciendo que gracias. Y ella me dice, no, no me des gracias. Yo le digo, sí, le digo, porque, o sea, mi vida cambió. Desde ese 15 de febrero, mi vida es otra. Y gracias a ella. Viste que hay hermanos de sangre, creo que son, estas dos mujeres son hermanas de médula. ¿Y Verónica pidió conocer a Gabriel? Mi tercer hijo. Ah, claro, mirá. Porque la emoción que yo sentí cuando me llamaron para decirme que iba a ser donante, fue comparable a la emoción que yo sentí cuando me enteré que iba a ser mamá. Mirá. Sí, con la diferencia que como que estás esperando las dos rayitas en el embarazo y esto, yo estaba con mi vida y suena el teléfono y me dicen que hay una persona que es compatible, si estaba dispuesta a donarle, y yo le dije, sí, decirle a esa persona que ya tiene a la donante. Qué lindo. Fede, esto es emoción y también estamos haciendo, que sea didáctico, creemos. Preguntaba Fede, ¿enseguida se pudieron contar, conocer cómo es, cómo funciona ese protocolo? No, pues justamente durante un año, es secreto. Yo lo único que sabía que iba a donar para una chica de mi edad, de acá de Argentina, y que tenía leucemia. Era todo el dato que tuve hasta que se cumplió un año de la donación y ahí nos preguntaron a las dos si yo la quería conocer y si ella me quería conocer y yo accedí porque yo la quería conocer. Yo la quería conocer del día uno del trasplante, pero no, me decían que no se podía. Ahí está. María Gabriela y Verónica, abrazadas por la médula ósea. Y vamos a terminar la nota con un abrazo entre las dos. Donante, ahí está, qué lindo. Esta nota le ha gustado hacerla, te cuento. Me encanta, me encanta.